El día sábado en la mañana, como a eso de las nueve de la mañana, mi hijo venía de la otra casa de la mamá, me dijo, venga para acá mamá. Y entonces, ¿qué querés? Le dije, venga, venga, mire el cartón, esa mancha que está ahí. Y yo volteé ahí, iba a ver, y yo vi a la Virgen, ahí es la Virgen, mi hijo le dije, la que ha aparecido ahí. Entonces me dijo, sí mamá, me dijo, esa es la Virgen, vengase para acá, me dijo y me llamó para allá. Y que bien la distinguí, porque yo desde aquí que me iba viendo yo ahí, yo ya la iba viendo ahí. Yo le pido a Dios que sea un buen mensaje, que haya aparecido aquí con nosotros, porque nosotros la estamos amando. Y mucha gente ha venido, que ha venido miles de gente, desde el día que comenzaron a venir fue el lunes. Entonces, yo les digo a las gentes que vienen aquí, porque mucha gente que tiene fe, y ellas saben que vienen todas con su petición, vieran cuántas rosas, cuántas veladoras, cuántas candelitas les traen, porque ellos saben que es la Madre de Dios. Y entonces, ella algún mensaje nos trae, que quiere dar en nosotros, yo, nosotros pues aquí le estamos haciendo el rosario todas las noches. Porque tal vez eso quiere que uno le ore, que le rece en la noche, o a las cinco de la tarde le hacemos el rosario. Ya les digo, pues ha venido mucha gente a verla allá, a dejarle sus veladoras. Que está bien lo que están haciendo los que han venido aquí, que mucha gente ha venido, y yo les digo que gracias a Dios hay gente de fe, y que vengan a verla para que no digan que es mentira, que está pintada. Aquí está la Virgen aparecida. También ellos, a verla aquí para que miren ellos también, que aquí en su pedacito de terrenito ha aparecido la Virgen también, porque a ellos también, ellos también son... Ah, sí, que les mando muchos saludos y abrazos ahí, que les pido a Dios que pronto terminen su casita y se vengan para acá conmigo. En Los Ángeles, California. Los hijos de mi hermano Juan, si me ven en Canal 29, los saludo, que algún día los tengo que ver, que vengan aquí a la capital de Guatemala. Desde el viernes pasado ha corrido la noticia de la aparición de una imagen en la pared de una humilde vivienda de Aldea de Lastiero. Una pared pues que está construida de cartón. La dueña de la casa, como lo han visto ustedes, también ha hablado sobre este signo, sobre este milagro, que es un signo amoroso de la Madre de Dios. Eso sí, y todos nos alegramos, yo también me alegro por este signo, porque eso lo que nos dice a nosotros los católicos es que la Virgen está con nosotros. Es un signo amoroso de la Madre de Dios. Es decir, alguien que ama a Dios, Dios está cerca de él. Alguien que ama a la Virgen, la Virgen está cerca de él o de ella. Dice en el libro de los hechos de los apóstoles, si no estoy mal es Gabaliel, el que dice, bueno, si esto es de Dios, refiriéndose al cristianismo, va a durar. Si no es de Dios, se van a dividir, se van a destruir. Y ya vemos que esto era de Dios, ¿verdad? San Pablo también dice, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Lo bueno es que esta imagen que se ha aparecido nos recuerda que la Virgen es nuestra Madre. Yo les invitaría a todos para que ahora que ha sucedido este signo, también nosotros deseemos el Rosario, amemos a la Virgen, recordemos, ella es nuestra Madre y nos lleva a Dios. La dueña de la casa ha dicho donde se ha aparecido la imagen de la Virgen, este signo, este prodigio, ha dicho algo muy bonito que me gustó escucharlo de ella. Pero el signo de que se haya aparecido, eso debe animarnos y fortalecernos en la fe. Ustedes están viendo estas imágenes donde pueden darse cuenta, ¿verdad?, de lo que ha sucedido. Mucha gente está llegando y la Virgen María, aunque no se aparezca, aunque no nos abre, ella está con nosotros.